Tire una cucharada de café por el desagüe y mira que paso. Es importante que sepas esto, te diré todo lo que sucede cuando te atreves a echar una cucharada de café al desagüe. Yo de verdad no lo podía creer, mi casa nunca más fue la misma. Muchos no saben para que sirve este poderoso truco del café por el desagüe, pero te aseguro que desde que lo sepas, tu también lo vas a hacer y me lo agradecerás. Este consejo es bueno para el baño, para el lavamanos y para el fregadero, pero lo que muchos no saben es la cantidad de plagas y bacterias que puedes encontrar dentro del desagüe, que pueden poner en riesgo tu salud y la de toda tu familia. Así cuando vayas a lavar el baño, echa una cuchara de café, ya que las bacterias y otros bichos no soportan el café y la cafeína que este contiene. Con solo hacer esto, las bacterias serán eliminadas de una vez. Solo piensa en que entras al baño, abres la ducha y todo el desagüe puede estar lleno de bacterias, hongos y otros bichos que tus ojos ni siquiera pueden ver. Así que solo debes tirar una cucharada de café por el desagüe del baño y deja reposar el café allí por unos minutos. Quiero saber hasta donde están llegando mis trucos, así que dime desde que ciudad y país ves mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Guadalupe Fuentes de Guatemala y para Mónica Rodríguez de Chile. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Luego solo debes echarle agua y listo. Ahora puedes colocar el café al desagüe de la cocina y al fregadero. Funciona igual, de la misma manera. Si te está gustando el truco, compártelo para que lo vean tus familiares y amigos. Es importante que recuerdes que no es bueno que le eches agua caliente a las tuberías de la cocina, porque puedes secarla y luego es un problema más adelante. Tira el café por el drenaje y acabarás con las bacterias, así de simple como lo oyes. Dejamos reposar por un rato y luego le echamos mucha agua. Espero que te hayan gustado estos consejos. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase Quiero limpiar mi desagüe para saber que viste el video hasta el final. Haz este truco, vuelve aquí y dime Joel, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Hasta aquí el video de hoy. Soy Joel, de Remedios y Algo Más. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!